Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi maña sí te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Que yo te hice daño y a veces me quiero morir Por aquí ríe a mí por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby yo te extraño, ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tu sabito otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidasme Pero si tú, si tú amas, quieres chingar Yo te lo beso y tú le jodas Ma yo no te engrilleto, si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamo cuando quiero y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chingemos en la huevo, a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te jala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah, baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby Yo me reo en tus pies Yo solo te quiero comer tus papitos otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidas Oh, 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 oh Pero si tu mamá quiere chingar Yo te lo beso y tú le voy a durar Se habla hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que es lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces, pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú pensé en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby, tú te haces, pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú pensé en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Que te vi Tu amiga te testió Hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Vaya a la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime, ella sí te odia, pero lo que ella no sabe Es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Mera dime, Capón y los intojas de los Illuminati Anuel Esto es la hojita de YP Río hasta la muerte, baby Anuel Díselo, Luyan Mambo Kings Mambo Kings Mera dime, Mambo Kings Fabian Eli Mera dime, Fabian Mera dime, Luyan Chap Kings, baby Fial hasta la muerte Hildys Music, baby Mera dime, Padrón 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 Gracias por ver el video.